Niños y niñas unidos en la prevención de riesgos y rescate de juegos tradicionales. Bajo este lema se llevará a cabo la actividad de celebración del Día del Niño este sábado 9 de septiembre en el Polideportivo en San Isidro de El General. Se trata de una actividad llena de diversión, esparcimiento y juegos para los niños y niñas de Pérez Celedón. El 9 de septiembre tenemos todos los juegos tradicionales, todos los juegos tradicionales. Vamos a jugar hasta yaxis, vamos a repartir algodones, hay muchas empresas que están entrando a ayudarnos, a colaborarnos, pero venga, el niño lo que va a recibir es refrigerio, no tenemos almuerzo. Refrigerio, solo para los niños, los padres de familia tienen que llevar lo suyo. Entonces aproveche, como es el Día del Niño, vaya, ponga su mantelito en el césped, tráigase unos almuerzos en hojas, disfrute y el niño va a tener ahí su algodoncito, va a tener su refrigerio, va a jugar, va a haber muchísimas premiaciones, va a haber inflables, van a disfrutar de los parques infantiles que tenemos ahí, va a haber música, van a haber muchísimas, pero muchísimos juegos tradicionales, muchos premios. Venga el polideportivo a celebrar, pero lo que quiero decirles es que no va a haber alimentación para el adulto. Y por favor, por favor, porque si un adulto pide una alimentación, ya un niño se queda sin un refrigerio y yo sé que nos van a llevar más de dos mil chiquitos ahí. Esperan alrededor de tres mil niños. Esperamos que alrededor de tres mil niños el poli va a estar abierto a toda la población, ahí van a haber pintacaritas, globo, flexia, cuentacuentos, va a haber bingos, actividades recreativas, se nos han sumado varias empresas, varias instituciones y también varias universidades que van a formar parte también de este evento. Entonces, cordialmente invitados a toda la población del Cantón de Pérez Celedón, también hacer el conocimiento a los padres y madres, que vean esa oportunidad también como para compartir con sus hijos e hijas en la parte como de picnic, de que lleven su mantelito, se sientan ahí en las zonas verdes, vean cómo está el polideportivo ahorita en estos momentos, que está muy lindo. Es totalmente gratuito, el polideportivo va a estar abierto para todas las personas. Entonces, la única instalación que vamos a tener abierta y también por el peligro que es la piscina, porque ya eso es como un poquito, pero lo que son las canchas, lo que es la parte de las canchas de la pista, las canchas de básquet y voleibol, esas van a estar también abiertas. También decirles que pueden llevar patines, bicicletas, no sé, skate, porque también tenemos la cancha de skate para, entonces invitarlos a todos a participar. Este, de verdad que de corazón, yo sé que van a llevar muchos niños y ojalá que lleguen, que disfruten, que la pasen súper bien, me preocupa mucho que nos alcance el tema alimentación, por eso yo le pido a los papás que por favor lleven su almuercito, su fresquito, agüita para los chiquitos, para que no se nos deshidraten, ¿verdad? Porque con estos calores tan terribles que han estado haciendo, entonces agüita para los chiquitos, ahí van a haber buenos baños, servicios, los servicios sanitarios, como siempre, vamos a tener demasiadas actividades para que ellos disfruten y premios y toda la cosa, o sea, la van a pasar súper bien, vayan al poli, este día al niño y especialmente lo vamos a hacer el día exacto, el 9 de septiembre. También se va a aprovechar para llevar a cabo la inauguración del nuevo Juego de Niños y el primer inclusivo que se ubica en ese espacio. De una vez vamos a aprovechar para la inauguración de ese día del parquecito, así es. ¿Que es el único inclusivo? Que es el único inclusivo también, estamos muy contentos. La platita fue importante, el pago de este parque o el recurso, pero vale la pena, vale la pena, porque inclusivo, costó más de 25 millones de colones, pero es inclusivo, es inclusivo. Muchas son las actividades que se tienen este sábado para que disfruten en familia.